¿Qué haríamos los humanos sin nuestras manos? Desde que nos despertamos y apagamos el despertador a golpe de manotazo, hasta que nos acostamos y nos arropamos, nos pasamos todo el día haciendo uso de nuestras manos. Fuimos capaces de desarrollar nuestras primeras herramientas a unos 2,6 millones de años gracias a que nuestras manos ya tenían una pinta muy parecida a la que tienen hoy en día. Gracias a los pulgables oponibles que compartimos con la mayoría de los primates, también con los pandas, koalas y zarigüeyas, hemos sido capaces de mejorar la precisión a la hora de manipular cualquier tipo de objeto. Pero a diferencia del resto de animales con pulgares oponibles, los humanos hemos liberado nuestras manos de la tarea de andar y movernos, lo cual nos ha permitido que las manos hayan evolucionado para ser cada vez más habilidosas para manejar objetos y trabajar con ellos. Gracias a las manos pudimos hacer el fuego, crear y manejar las primeras lanzas, cuchillos, arcos y demás objetos para cazar. También podíamos recoger vallas, patatas o maíz para hacer nuestras cosechas y después nos permitían cocinar y comer de forma bastante más sencilla. Incluso usamos las manos y los brazos para comunicarnos a cierta distancia haciendo todo tipo de señales. Gracias a las manos pudimos dibujar en cuevas representando nuestro día a día y posteriormente escribir sobre todo tipo de materiales. También gracias a las manos se pueden comunicar las personas que son mudas o sordas y tienen dificultades para procesarse mediante la voz. Son tan versátiles que nos permiten desde martillear en una forja para construir una gran espada medieval hasta realizar operaciones quirúrgicas que requieren precisión milimétrica. A día de hoy el papel de nuestras manos no ha hecho más que crecer. Andamos mucho menos, pero usamos las manos para controlar cualquier tipo de tecnología moderna, desde controlar nuestro coche o moto a escribir en el teclado de nuestro ordenador, controlar nuestro ratón o dibujar con muchísima precisión en una tablet. Y cómo no, también nos permiten pasarnos todo el día pasando los dedos por las pantallitas de nuestros smartphones para hacer cualquier tipo de tarea, ya bien sea productiva o simplemente pasar el rato. Y es que las manos tienen algo mágico. De hecho, para mí poder realizar tareas manuales como la jardinería o cocinar que me alejan un poquito de la pantalla son de las pocas formas que tengo para conseguir algo de desconexión. Y esto es algo más o menos generalizado. Tanto que a día de hoy el mercado global de todo lo que tiene que ver con las manualidades mueve unos 38.400 millones de dólares en todo el mundo, y se espera que esto crezca a un ratio interanual del 5,6% hasta llegar a los 53.100 millones de dólares en 2024. Yo la verdad que nunca pensé que este mercado pudiera ser tan sumamente grande. Pero bueno, siempre hay gente mucho más iluminada y con más visión de futuro, como una familia que en 1983 abría un pequeño local de 90 metros cuadrados en el casco antiguo de León. Este negocio familiar se llamaba y se llama Bellas Artes y siempre estuvo ligado al comercio tradicional y local, hasta que en el 2010 decidieron dar un importante paso adelante y animarse a la venta online. Hoy contamos su historia y todos los aprendizajes de cómo un pequeño negocio familiar, con muchísimo esfuerzo y sacrificio, ha conseguido dominar el e-commerce y transformarse en un gigante de la venta por internet. Bienvenida o bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales. Al habla José Carlos Corti para los amigos. Cuando no estoy detrás del micrófono, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de growth y producto digital donde ayudamos a negocios de todo tipo a multiplicar sus ventas en los canales digitales. También me encontrarás de vez en cuando echando un cable en el negocio de mi mujer. Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Bueno, recuerda que compartir es salud, así que si te gusta el episodio de hoy, compártelo en tus redes sociales o comentes tan inquietas como la tuya. También te cuento que para suscribirte a nuestra newsletter, acceder a todas nuestras redes sociales o acceder a muchísimo más contenido que vamos generando de vez en cuando, nos puedes visitar en la página web del podcast que es en.digital. Hoy hablamos con Víctor Juárez, un gran emprendedor y un muy buen amigo al que conozco ya desde hace muchísimo tiempo. Víctor es una excelente persona y todavía mejor empresario. Hay muchas cosas que quiero aprender de él. Como su familia regentaba la tienda Bellas Artes de León, se propuso digitalizar el negocio y llevarlo a otra dimensión. Así que a día de hoy gestiona mi tienda de arte, empresa líder del hobby creativo en internet con más de 30.000 productos para el artista y 2.000 metros cuadrados de almacén automatizado situado en la provincia de León. Con Víctor repasamos su historia y sus aprendizajes, con especial foco en los retos de un negocio tradicional y familiar a la hora de vender por internet. Una historia que se ve menos de lo que me gustaría. La exitosa evolución de un negocio de barrio a un gran negocio de venta por internet. Bueno, estamos hoy con Víctor Juárez de mi tienda de arte, que es una persona que hace muchísimo tiempo que tenía ganas de grabarle un podcast, entre otras cosas porque es un crack de primera, le tengo muchísimo cariño y el negocio que tiene montado desde León es la leche y es de lo que vamos a hablar hoy. Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas, Corti. Pues encantado de estar aquí. Sabes que soy súper oyente del podcast que me parece una gran iniciativa. Creo que hacía falta en este mundo del digital, del e-commerce y del marketing online un podcast como este y me da mucho gusto estar aquí, la verdad. Lo vamos a pasar muy bien. Hay un poquito de ruido, pues estamos en el Meet Magento y así de paso hacemos sponsorización del Meet Magento, que somos media partners y ayuda, que no nos digan que no hablamos del evento. Y encima en vuestro caso el Magento es importante, que luego lo trataremos. Pero empezamos. Oye, ¿qué es mi tienda de arte y sobre todo en vuestro caso cómo surge la idea? Porque es un negocio familiar pasado al digital. Bueno, mi tienda de arte es una tienda online que nos dedicamos a la venta de material para hacer manualidades. Un poquito también de material artístico, pero bueno, sobre todo muchas técnicas en torno al mundo de las manualidades. Y bueno, nosotros llevamos en online, acabamos de cumplir ocho años. O sea, que ya llevamos... El otro día contaban que un año de digital son como cinco de la vida real. Como los gatos. Pues llevamos como cuarenta años entonces. O sea, ocho años del mundo digital, pero mis padres llevan 35, 36 años en el offline. Mis padres tienen una tienda pequeñita en León, la típica tienda de barrio, de ciudad que se dedica a este tema. ¿Cómo se llama la tienda? La tienda se llama Bellas Artes. Vale, ahí en León, en el centro de León. Nos dimos cuenta que a nivel de naming no salía para salir online. De hecho, ahora comentaremos también que a nivel de naming también tuvimos problemas y hemos tenido que salir con otro nombre fuera de España porque mi tienda de arte se complica para posicionar la marca fuera. Pero hay un momento, entonces, estáis con la empresa familiar y decidís salir al online. ¿Quién es el impulsor internamente del proyecto? Bueno, año 2011 estaba cayendo aquí un chaparrón importante en España y la crisis un poco pues nos empujó a tratar de probar nuevas oportunidades y en este caso pues eso, a buscar un huequito en el canal online y bueno, entre la familia, entre mi padre y yo y demás. Y a partir de un viaje a Estados Unidos que habíamos visto que allí los grandes actores pues ya hacían esto del click and collect y cosas que hoy parece que están como, que están, bueno, muy en boga aquí en España, pero que ya en el 2010-2011 las webs americanas hacían click and collect. Y ahí en Estados Unidos una cadena de tiendas del sector de las manualidades que tiene 1.200 tiendas, 80.000 empleados, digo para que dimensionemos, que un nicho como este en algunos países es muy grande, ¿no? Y aquella gente ya tenía click and collect, permitía acceder a catálogos muy importantes en todas las tiendas del país, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que, bueno, que podía haber una oportunidad para nosotros en España, había webs, pero creíamos que lo podíamos hacer bien y que había un web-in para nosotros. ¿Y cómo salisteis al mercado, no? Porque al final tú de aquella conocías tecnologías para e-commerce o te pilló todo esto un poco nuevo? Bueno, a mí me pilló en un momento donde de aquellas vivía en México y había emprendido otro proyecto, hostelería y tal, siempre me ha gustado un poco esa parte. Y estábamos preparando también un proyecto de e-commerce del sector gourmet y alimentación a partir del bar-restaurante de tapas españolas que tenía allí en México. Y entonces, bueno, ya tenía un poquito de conocimiento a nivel de lo que había en la calle. Hicimos un primer intento con e-commerce a primeres del 2011 y cuando empezó sobre todo mi padre a cargar producto, nos dimos cuenta que aquello no tiraba. No, aquello no, para lo que nosotros necesitábamos, sobre todo variedades a nivel de color, tamaños y demás de productos, se nos quedaba un poquito pequeño. Entonces ya de aquellas, pues me parece que pasamos a un Magento 1.2 o una cosita así. O sea, metisteis con algo hardcore ya de primeras. Sí, a ver, el proyecto tenía envergadura ya desde un inicio, o sea, cuando fuimos a inventariar la tienda de mis padres había 10-12.000 productos. Es decir, mi madre allí en 90 y pico metros tenía un catálogo bastante, bastante extenso. Muy comprimidito. Sí. Vale, ¿y se lanzáis entonces con la primer Magento 1.2? ¿Lo hicisteis interno, externo? ¿Cómo fue ese proceso? La parte de tecnología, a veces lo digo muy a mi pesar y que no lo escuchen aquí hoy los de Magento, que como no hay nadie escuchando, siempre la hemos hecho externa, con las cosas buenas y malas que tiene. Bueno, aquel proyecto inicial lo hicimos con un parrer mexicano. Casualidades de la Vida hoy está trabajando aquí, para meterle la cuña, está trabajando aquí en Interactive en España. Y hicimos aquel proyecto, pues eso, allí en México, la parte tecnológica. ¿Y cómo fueron los primeros meses? ¿Cuáles fueron vuestros aprendizajes una vez lanzasteis al mercado esta parte online? Bueno, lanzamos sin modelo de negocio, sin canvas, sin haber estudiado el mercado muy profundamente, pero sí que nos dimos rápidamente cuenta que un poco la clave de un e-commerce está en vender como B2C y comprar como B2B. Al final, nos dimos cuenta muy pronto que teníamos que acercarnos a la fuente, a la fábrica, al origen del producto, porque ahí es donde iba a estar el margen y al final el driver principal para el cliente en online es la parte de precio. Sobre todo en aquel momento de tanta inmadurez a nivel de e-commerce. Yo creo que el consumidor online en España está madurando un poquito, lentamente, y ya no es solo precio, pero en aquel momento el driver que te atraía clientes era la parte de precio. Entonces, sabíamos que teníamos que acercarnos lo más posible a la fuente, a la fábrica, a los proveedores en concreto, dejar de trabajar con distribuidores. Entonces, hicimos un trabajo bastante profundo de mejorar nuestra base de datos de proveedores. Sobre todo para tratar de conseguir más margen y conseguir mejores precios para los clientes. Y la verdad es que el driver precio fue uno de los aspectos que más nos hizo crecer al principio. Para que te hagas una idea, nosotros lanzamos la web en octubre-noviembre del 2011 y en diciembre ya vendimos más online que en la tienda física. Ostras, fue un empujón súper rápido, ¿no? Sí, sí. La verdad que no hubiera esperado un despegue como el que teníamos, pero claro, mis padres llevaban 30 años de tienda, entonces había un fondo de comercio, que ahora le llaman así en plan bonito, había un fondo de comercio pues muy grande. Y también ayudó muchísimo a liquidar pues esto que teníamos por ahí un poquito oxidado. ¿Cuáles fueron en estos primeros meses los principales drivers de captación de usuarios? Porque en la tienda física ya tendrías un tráfico, gente que os conocía, pero en online. ¿Conseguisteis comprar a la gente que os compraba en tienda física o llegasteis a un nuevo público? No, nunca hemos pretendido traspasar al cliente de León al online, aunque se ha pasado de manera natural. Pues yo no sé ni por qué, pero posicionamos, bueno sí sé por qué, porque teníamos mucho producto, pero posicionamos muy bien en Google desde un inicio. Quizás teníamos incluso hasta mejor presencia de la que tenemos hoy en día. Había muy poca competencia, llegábamos a tener un catálogo muy grande y quizás eso fue uno de los aspectos que más nos ayudó en un inicio. O sea, llegó mucho tráfico orgánico y pronto nada, en el primer trimestre del 2012 empezamos a hacer las primeras campañas de Google AdWords. Me acuerdo de la primera vez que quemé tres euros al día en Google AdWords. ¿Costaba mucho gastar los primeros euros en casa? ¿Se veía mal o había ya una cierta libertad? Mi familia ha sido bastante innovadora y bastante moderna con respecto a esta transición al online. Vale, entonces al final, como dice José Mota, las que entran y las que salen y las que entran por las que salen, cuando tienes un poquito claro la cuenta de la vieja y sabes, oye mira, estoy gastando X en este proyecto de online, pero mi facturación es Y o Z, bueno, los números salieron. Sobre todo porque esas captaciones con esos CPCs de la época hacían que el cliente fuera rentable, bueno, lo sigue siendo hoy desde la primera compra, pero los costes de captación eran, bueno, pues muy, muy económicos y quizás si de algo me arrepiento de aquella época es de no haber captado más y de no haber crecido más. Yo siempre digo que capta hoy lo que no vas a poder captar mañana. Entonces yo creo que estamos en unos años donde hay que darle un poquito al acelerador y al crecimiento online porque se vienen años más complicados. Y llevo un tiempo diciéndomelo a mí mismo y dándome cuenta que cada año esta pelea se pone mucho más dura. Esto del e-commerce se nos está complicando. Cada vez más. Sí que he escuchado a veces esto de hoy es el día que más barato vas a captar en e-commerce porque sirve para siempre, porque el día de mañana va a ser siempre más caro. Hasta tal punto que llega a haber canales que dejan de ser rentables y te tienes que ir a otro canal. Yo, por ejemplo, admiro a la gente que me dé cuenta que en redes sociales de pago es capaz de captar nuevos usuarios. Nosotros no sabemos cómo y no somos capaces. O al menos en nuestro nicho no somos capaces. Vale. Llegaremos ahí. Vamos avanzando. Lanzáis tienda. De repente, lo que has dicho tú, en nada os ponéis a que genere más ingresos que la tienda física. Pero luego ya yo creo que entráis con una fase de los primeros años de que os deis cuenta seguramente que el proyecto ya tiene una seriedad. ¿Cómo es la transformación de los primeros años? Porque entiendo que tiene que haber un paso de esto es un proyecto familiar que vende también online a que casi tenga una cierta entidad propia. Por ejemplo, hasta 2013 ni siquiera tenemos una razón social como tal. Ahora lo puedo contar porque ya ha expirado el delito en Hacienda. Vale. Pero nosotros vendíamos como módulos. 2011-12 y los primeros meses del 13 vendíamos con los módulos de la tienda. Es decir, mi madre en aquellas estaba de autónoma y facturábamos en función de los metros cuadrados que tenía aquella tienda física. Evidentemente llegó la carta de turno para decirnos que quizás estábamos facturando un poquito más de lo que una tienda en León en el casco antiguo debería facturar. Entonces, a nivel legal hubo un cambio grande en 2013 y ha habido como unos puntos de inflexión. En 2012-13 contratamos a la primera empleada de fuera de la familia y aquello fue un cambio importante. Sobre todo porque en 2013 seguíamos en el chalet de mis padres en casa literalmente y en los bajos es que preparábamos los pedidos. Y acabamos 2013 me parece que siendo unos 12 o 14. O sea, crecimos muchísimo aquel año y en 2014 hubo un punto de inflexión importante a nivel de profesionalización de la empresa que es que físicamente aquel espacio físico no nos permitía crecer más. Estábamos al final de un pueblo, a las afueras de León, porque nosotros estamos demostrándole al mundo que se puede hacer e-commerce desde León. De hecho, luego si quieres comentamos que hay varios proyectillos muy chulos en mi tierra. Y bueno, estábamos al final de un pueblo, no entraban los camiones a descargar, no entraban a cargar. O sea, había muchos problemas propios de físicamente donde nos encontrábamos. En el salón de casa trabajaban con los portátiles la gente, sonaba el teléfono por la noche, bueno, una serie de cosas. Era experiencia startup pero en León y en e-commerce. ¿Cuál dirías que es el siguiente hito? Me ha dicho, ¿2013 es el año en el que os profesionalizáis, por decirlo así? 2013 es el año en que salimos del cascarón y traemos a gente de fuera de casa al proyecto. Es verdad que ni siquiera era gente tampoco, y quizás suena mal, muy profesional. Es que levantamos la empresa con AS de becarios, de gente que estaba empezando. De hecho, muchos de ellos ha sido su único trabajo y siguen hoy con nosotros. Algunas de las personas que empezaron en aquel 2012-2013. El siguiente hito grande fue salirnos de casa e ir a una nave. Y después para mí ha sido tanto la internacionalización, a lo mejor voy muy rápido, pero el siguiente gran paso fue la internacionalización y salir de aquella nave de 500 metros a una nave automatizada, robotizada, donde tenemos 2.400 metros. Vamos a empezar por la primera nave. Sí. Porque ahí yo creo que no tiene que ser fácil elegir qué necesito, cómo fue ese proceso, qué cosas o incluso qué aprendizajes que hacéis en esa fase para alguien que en algún momento determinado tenga que abrir su primera nave. Mira, es que nosotros de aquellas, aunque fuéramos un negocio digital, un e-commerce, teníamos un poco esa mentalidad de empresa familiar clásica de León, donde hasta que no hay dinero no se compra una nave, la nave se compra tocateja y estas cosas de, bueno, muy de vieja escuela. Que yo hoy con cierta retrospectiva, dices, bueno, quizás hubiéramos sido más arriesgados y no nos hubiera ido bien o quizás sí, pero sí que hoy lo ves y dices, ostras, ¿por qué no pedí financiación para ciertas cosas? ¿Por qué no me apoyé en terceros? Pero pues esa mentalidad un poco conservadora de si tengo hoy para gastar lo gasto y si no, hasta que no tenga no lo gasto. Entonces sí que éramos un negocio digital, pero vieja escuela. Y yo le agradezco a mis padres que tuviéramos esa mentalidad en algunas cosas porque quizás nos permitió no ser demasiado osados, arriesgados o no patinar. Bueno, mantener los pies un poquito en la tierra y que si te metes una leche está más controlada que las cosas que luego pasan. Aprendizajes con la primera nave, es decir, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno monta una nave de logística e-commerce? Porque es un fregado importante. Es que nosotros no montamos una nave de logística e-commerce, compramos una nave y le pusimos estanterías. ¡Olé! Hoy que veo los procesos de, bueno, de un almacén de 27 personas robotizado y con una profundidad a nivel de procesos bastante grande, yo digo, no sé cómo éramos capaces de sacar pedidos de aquella... ¿Lo hacías todo manual de aquella? Lo hacíamos todo manual, ni siquiera teníamos ubicaciones de los productos, es decir, de aquellas tendríamos un catálogo de 20, 30.000 referencias, hoy tenemos 55.000, pero es que los productos estaban por familias, entonces tenías que ir buscando en las estanterías hasta que encontrabas más o menos el producto que estabas buscando. Entonces estaba por marcas, por colecciones... ¿Cuánto tardabais en sacar un pedido? No tengo datos, pero de aquellas nos costaba muchísimo más de lo que nos cuesta hoy sacar un pedido, pero mucho más a nivel de costes. Era bastante complejo, pero lo entendíamos con naturalidad. Quizás no nos habíamos tomado el tiempo, como hicimos después, de visitar almacenes, de visitar otros e-commerce, de ver cómo hacen la logística un poco los profesionales. Y yo creo que siempre, quizás nos hemos pasado un poco de modestos, humildes. Siempre hemos sido en plan de somos muy pequeñitos, estamos ahí en un pueblo, y nos costó creer que podíamos dar pasos para hacer las cosas más profesionales, para meter tecnología en el almacén, para meter tecnología a nivel de operaciones. Siempre han sido demasiado caseros y quizás nos ha costado que nos aconsejen de fuera o que viéramos otras cosas. ¿Si volvieras a pasar por ese proceso? Es decir, a día de hoy, ¿a alguien que monte su primer almacén le aconsejaría montarlo o externalizarlo? A ver, nosotros lo que sí hicimos cuando pasamos del primer almacén de 500 metros al almacén de 2.500 automatizado, donde había una inversión en infraestructura muy grande y luego una inversión en logística y sobre todo en maquinaria, era ver si salían los números o no para externalizar. En nuestro caso, los números no salen y no salen porque pedido promedio de unas 8 líneas con un valor muy bajo por producto, con unos productos que tienen muy poca rotación. Es decir, al final la clave de nuestro negocio está en el super extra mega long tail que tenemos. O sea, y hay muchas referencias que se venden 6 unidades al año. Entonces, cuando tú esos KPIs se los das a un operador, que al final son los expertos en mover producto, te dicen, es que yo no quiero un producto que me está ocupando un hueco en la estantería durante un año y que te muevo 6 unidades, porque al final yo te voy a cobrar, es verdad que te cobro un almacenamiento, pero al final yo te cobro por referencia que saco de tu almacén y 6 referencias al año de algunos productos no me salen los números. Entonces, sí que hicimos ese ejercicio y en nuestro caso no salía, pero yo creo que hay e-commerce y hay modelos que me parece clave, vamos, tirar de logística externa. En vuestro caso es que hablamos miles y decenas de miles de referencias, que es una película particular, por decirlo así. En el paso al nuevo almacén, cuéntanos un poco cómo lo tienes montado. Yo el otro día veía un vídeo que publicaban en e-commerce news de vuestro almacén. Cuéntanos un poco, porque es un almacén súper profesionalizado, automatizado. ¿Qué tipo de tecnologías y de automatismos tenéis? A ver, el tema importante que teníamos es, tenemos que mover referencias con un valor muy bajo. Es verdad que los márgenes son bastante majos, pero teníamos que mover muchas referencias. Al final el margen bruto es pequeño. Entonces, cuando tú divides cuántos paisanos tengo en el almacén, cuánto me cuesta preparar el pedido, el costo por pic superaba el margen bruto de algunos productos. Entonces, nos pusimos a investigar, digo, tiene que haber maneras de conseguir que esos números salgan más bonitos. Entonces, al final pasaba por tecnología y los puntos críticos estaban en los movimientos que una persona hace de punto a punto de cada pic. Entonces, lo que hicimos fue instalar una serie de almacenes verticales. Inicialmente, hace tres años pusimos cuatro y hace un año pusimos otros dos. Que lo que hacen es que en un espacio de siete metros a lo largo, una persona accede a, bueno, veintipico mil referencias diferentes porque lo que están es almacenadas hasta ocho o nueve metros de altura en unos carruseles que bien o bien se mueven en forma de carrusel y van acercando el producto a la persona o se mueven como una especie de ascensores que te van bajando las bandejas. Y por un sistema de luces que se llama Put2Light va iluminando lo que tienes que coger y lo que tienes que ir soltando en cada caja. Y esto nos permite preparar de manera simultánea 48 pedidos a la vez. Más o menos unas dos personas hoy en día están preparando casi 120 pedidos a la hora. ¿A la hora? Sí, con seis o ocho líneas por pedido. Es decir, los números son bastante buenos. Bueno, es verdad que las inversiones son muy importantes para este tipo de tecnologías. Lo otro que hicimos fue, teníamos problemas en 2.400 metros de naves. Bueno, pues copiar el modelo que tiene Amazon, que es en la parte de picking manual, pues hacer entre plantas. Entonces están conectadas con un pequeño ascensor que sube y baja los productos, pero que permite que las personas se muevan por las entre plantas. Y básicamente multiplicamos 600 o 700 metros en planta por tres plantas. Es decir, tengo una nave de 2.000 metros metido en 700 metros cuadrados. Y lo que hacemos también es un picking agrupado. Es decir, que una persona haciendo el serpenteo completo de las tres plantas, todo el picking para preparar, o sea, todas las líneas para preparar ese picking manual, le permite preparar 48 pedidos a la vez. Luego va a una zona también con un sistema muy parecido de luces, donde se hace esa clasificación. Básicamente lo que hemos hecho es invertir para conseguir bajar ese costo por pick. Sí que es verdad que para que los números salgan, pues hace falta muchísimas líneas y muchos pedidos para poder amortizar estas inversiones. Y lo que se pueda decir a nivel de volumen, ¿cuánto cuesta hacer, por ejemplo, un almacén vertical? Como lo que decías, ¿qué coste tiene eso? La inversión de cada almacén ronda en torno a los 80.000 euros. Pero es verdad que cuando te metes en temas de almacén, yo nunca lo pensé. Si me preguntas hace tres años, pero a veces son mayores los costes de software que de hardware. Ah, vale. O sea, haces inversiones de transporte, de cubetas y demás, y al final la factura de software se acerca mucho a la de hardware. O en un almacén vertical, la factura de las cajas de plástico que van dentro, que yo el primer día que llegaron y vi tres trailers de cajitas de plástico llenos, pues es que la factura de las cajas de plástico casi es la de un almacén. Entonces, no es solo el hardware, sino todo lo que hay alrededor. Es verdad que a nivel de consultoría no contratamos ninguna consultoría de operaciones ni de almacén y lo hicimos un poquito interno, en base a la experiencia de cómo creíamos nosotros, después de ver muchos almacenes, que había que hacer la operación logística, pero también es un coste importante. A la gente que se plantea hacer una inversión de este tipo, la parte de consultoría puede ser importante. Claro. También muy importante si no tienes la experiencia, entiendo, porque como la cagas en una decisión de estas… Nosotros no la teníamos y en la primera vez la cagamos. La pagaste de otra forma. Sí, sí. La pagamos en horas hombre y al final por eso hubo que hacer a los dos años una inversión un poco correctiva para terminar de darle una vuelta a una idea que tuvimos que era buena, pero que no se había ejecutado de la manera adecuada. Y aún así, después de aquello, también en esa implantación de un nuevo software, hemos pasado un año durísimo, donde con unos tiempos de entrega superiores a los dos o tres días, cuando normalmente entregábamos todo al día siguiente, o sea, éramos capaces de sacar todos los pedidos en el día, entonces es muy duro. Cuando empiezas a pagar las facturas del leasing de una inversión de muchos ceros y te das cuenta que estás peor que antes de hacerla, ¿no? Es verdad que hoy en día estamos muy contentos y afrontamos un Black Friday en el que creo que podemos llegar a hacer más de 1.200 pedidos al día, o sea, que es decir, que al final la infraestructura está funcionando. Hablabas antes del tema del software. Entiendo que ahí es integración RP, software de gestión de automatización, y todo este tipo de cosas. Quería eso que profundizáramos un poco en todas las capas de software que tiene un e-commerce como sois vosotros, no solo para vender online, que está claro que tienes esa plataforma, en vuestro caso Magento, ahora hablaremos y demás, pero hace falta un RP, hace falta un CRM, luego hace falta software de automatización de todas estas cosas que nos has contado. ¿Qué piezas de software manejáis y cuáles son los niveles de coste de cada una de ellas? Lo mismo, para que la gente entienda que cuando tienes un e-commerce que funciona, ahí hay mucho dinero o unas inversiones muy serias. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero no del todo. Es decir, yo difiero un poco de la teoría de que el e-commerce somos empresas tecnológicas. Yo siempre me he sentido mucho más cercano al retail, a un tendero, que a una empresa tecnológica. Los costes de marketing y la parte de marketing de producto, incluso de operaciones, es mucho mayor a la parte de tecnología. Sí que, como comentábamos en la previa, si tengo que hacer un dafo de mi empresa, la D de debilidad está la parte de IT. O sea, nosotros nunca hemos sido muy buenos en IT. Siempre hemos sido muy Juan Palomo en todo, menos en tecnología. Mientras que nos enfrentamos a hacer una automatización de almacén y decimos, nos la echamos nosotros, nos liamos nosotros la manta a la cabeza, en tecnología siempre lo hemos hecho un poco externo. No tenemos ERP, utilizamos tecnología de último nivel llamado Microsoft Excel para toda la parte de gestión de producto, de compras y demás. Tenemos Magento y luego lo que sí tenemos después de esta inversión de operaciones es un software de gestión de almacén muy potente. Al final, todos los días entran 700 pedidos por 8 líneas, pues son en torno a las 6.000 líneas de pedido. Y gestionar eso es clave en un e-commerce de nuestro tipo. Sí que sabemos que en algún punto hay que hacer un poco esa inversión del ERP, pero estamos tratando de recuperarnos. Y luego tenemos Magento, que estamos en Magento 2, sufriendo Magento 2. Fuimos de los early adopters que cogimos Magento cuando apenas llevaba dos años. Y lo hemos sufrido muchísimo. Llevamos dos años y pico en Magento 2 y sufriéndolo un montón. Ahora mismo tratando de abordar un upgrade de Magento 2.1 a Magento 2.2 para que por ahí en febrero o marzo podamos hacer el upgrade de 2.2 a 2.3. ¿Recomendarías a alguien, ya hablando de con sinceridad, utilizar Magento para e-commerce? ¿En qué casos sí, en qué casos no? A ver, Magento es un software para una empresa medianamente madura. O un proyecto que tenga la suficiente envergadura para afrontar unos costes tecnológicos y de implantación bastante grandes. Yo creo que hay ahora mismo en el mercado muchísimas opciones con las que poder salir bastante limpio, bastante fácil y poder testear en mercado a ver si lo que estás comenzando funciona o no funciona. No creo que lo que nosotros hicimos hace ocho años, que era lanzar un proyecto en Magento, se deba de hacer hoy en día. ¿Qué les recomendarías? Tú imagínate que te viene alguien como tú, un Víctor Juárez más joven y te dice oye, voy a montar un proyecto como mi tienda de arte y te pide ayuda. ¿Qué les recomendarías a nivel de tecnología para montar un e-commerce a día de hoy? Como el vuestro, con las peculiaridades del nuestro. Es que con las peculiaridades del nuestro, sobre todo a nivel de catálogo, idiomas y demás, no le va a servir posiblemente un Shopify o una solución de este tipo. Y quizás se tenga que ir a algo un poquito más maduro, llámese un Presta o un Magento. Sí, es que posiblemente se le quede corto una solución tipo Shopify. Con muchas menos referencias, entiendo, ¿no? Con muchas menos referencias, seguro. Vamos, si yo tengo que lanzar un pequeño e-commerce y testear y gastarme la pasta en marketing, que es donde hoy en día hay que gastarse el presupuesto para conseguir escalar un e-commerce, sí, me iría a una solución un poquito más sencilla y sobre todo sencilla a nivel de implantación. Los tiempos en Magento se dilatan mucho. ¿Tú qué sensación tienes del tiempo que le habéis dedicado, aunque no lo haces internamente, pero os come, os roba energía? ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado? Y dinero, y dinero, o sea, al final no lo hago internamente, pero las horas las veo pasar en las facturas. Entonces, genera mucha frustración. Llevamos dos años con una plataforma de Magento 2 que no acaba de estar estable, en la que a nivel de negocio y a nivel de marketing y de proyecto, pues lo que pide el cuerpo es un proyecto nuevo, una web nueva, un idioma nuevo, una vertical nueva y Magento no lo lleva muy bien. O sea, no estamos lo suficientemente estables todavía para conseguir abordar todo lo que a nivel de negocio estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que internamente mi lóbulo de cerebro negocio dice hay que sacar una vertical nueva y el otro dice, oye, los de IT te dicen que como despliegues Holanda, la web peta. Y esto es una historia real de hace un mes. Oye, no somos capaces de asumir 55.000 productos más en la base de datos para un Holanda, con su traducción, todas sus historias, sus precios y demás, y la base de datos peta. Sacaba esa producción y me lo dijeron y petó. Bueno, pues eso es un poco frustrante, ¿no? Saber que hay una parte de tecnología que te está limitando y que, por otro lado, sí soy consciente que quizás sin una solución como Magento no podría tener 8 idiomas, 55.000 productos, 2 monedas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto, ya lo enlazamos, porque hemos empezado diciendo que es mi tienda de arte, pero no le hemos dado el contexto del tamaño que tenéis y cómo sois. Cuéntanos un poquito los números de mi tienda de arte a día de hoy, porque esto de la manualidad está mucho de sí. O sea, es un mercado bastante interesante. Cuéntanoslo. Bueno, pues este año rondaremos en torno a los 9 millones y medio de euros de facturación. Somos 50 y algo, 52, 54 personas en León. Ahora es verdad que preparando la campaña de Black Friday creceremos un poquito más. Ya, ¿puedes apuntar en la libreta que he dicho ya Black Friday dos veces? Sí, sí, lo tengo aquí apuntado. Hemos hecho Black Friday dos veces, ya huele. Estamos finales de octubre, ya, ya, está ahí. Sí, somos eso, 52 personas. Y estamos en España con el nombre de mi tienda de arte.com y fuera con el nombre de Craftelier, que viene de la unión de las palabras Craft y Atelier. Con Craftelier.com estamos en Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y muy prontito Holanda y Polonia. Luego tenemos dos versiones en inglés, una para el mercado británico en libras y una en euros, con la que vendemos a, pues, un poquito donde nos dejen. Internacional, en general. Exacto, sí, internacional. Dentro de la Unión Europea. No hemos todavía salido de las fronteras de la Unión Europea, salvo un poquito que hacemos en Suiza. Vale, me gusta ese todavía, porque hay planes de futuro de salirse o… A ver, al final es que después de las verticales de Holanda y Polonia no creo que próximamente seamos capaces de rentabilizar con todos los costes que supone salir a un país, traducir, contratar personal nativo. No creo que podamos, vamos, no creo que otra huevo, otro país haga rentable el proyecto de internacionalización. Entonces, al final, a medio plazo, yo creo que ese será el gran proyecto de 2020, sea salir de las fronteras de la Unión Europea. Con todo lo que se supone a nivel arancelario, a nivel de logística y demás. Pues vamos a profundizar en estas cosas. Ya lo decías antes, cuando empezaste el proceso de internacionalización, el primer bache que encontraste es el nombre. ¿Cómo fue esa fase y cómo llegaste a Crastellia? Bueno, sabíamos que con el nombre Mi Tienda de Arte no podíamos salir de España. Al final, cuando internacionalizas, salvo que vendas marca España, que no es nuestro caso porque es producto de distribución, es verdad que tenemos algunos productos de marca propia, pero casi todo es producto de otras marcas, sobre todo mucho producto americano y producto del resto de Europa, la marca no nos acompañaba, el dominio no nos acompañaba. Entonces, bueno, pues creamos una marca que es Crastellier y que sabíamos que podía ser un poquito neutra y que podía funcionar en toda Europa. Estaba el dominio libre, asunto importante también. Sí, muy importante. Y bueno, nos lanzamos con esto. También has hablado de que internacionalizar son muchas cosas, ¿no? Has hablado de traducir la web, traducir los productos, atención al cliente. ¿Qué significa para vosotros abrir un país a nivel de cosas que hay que hacer y costes? Bueno, nosotros cuando internacionalizamos, un poco por el modelo que hemos buscado, contratamos a una persona nativa, siempre que se pueda. De hecho, somos 13 nacionalidades en la empresa, en León. Es lo más diverso del día. Sí, sí, sí. Además, una media edad muy bajita, en torno a los 32 años. La verdad que hay bastante buen ambiente en la empresa. Entonces, el primer paso es apoyarnos de alguien nativo que nos permita un poco toda la parte tanto de traducción, que sí que es algo que se puede a veces también externalizar. De hecho, las primeras pruebas de internacionalización las hicimos traduciendo externamente. De antemano ya digo que no nos fue del todo bien, porque a nivel de calidades, cuando lo sacas fuera, sobre todo si tiras de AppWorks o de plataformas un poco de freelance, a veces las calidades no son del todo las que nos gustaría, ¿no? Entonces, no solo es esa parte de traducción, sino que la persona nativa de cada país nos ayuda un poco a ser un poco de e-commerce manager del país, de adaptar el marketing, adaptar las campañas, adaptar las historias a qué es lo que quieren o cómo se hacen las cosas en cada país. Desde establecer que por norma, cuando en España nosotros tuteamos a todos nuestros clientes, las personas responsables de Francia dijeron, ni de coña. O sea, no se puede porque es una falta de respeto, porque el modelo de atención al cliente en Francia es de otra manera, se es cercano a través de emoticonos o de otros aspectos, pero no a través del tuteo. Entonces, bueno, estas son cosas que al final te da el equipo que está interno y que va liderando cada uno de los países, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Integramos a una persona del país y después… Bueno, por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado ahora con Holanda, que primero entró la persona, tenemos la traducción y no tenemos la tecnología para poder desplegar. Tenemos listo el país, campañas de AdWords, está todo traducido, está todo listo, preparado, emails transaccionales, está todo para lanzar y a nivel tecnológico no somos capaces de desplegar. Es súper frustrante. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso de internacionalización. Al final, nosotros lo que estamos buscando es escalar, amortiguando los costes que tenemos en España. Entonces, lo que hacemos es replicar. O sea, cuando salimos fuera, replicamos campaña, replicamos emails, replicamos publicaciones de redes sociales, reutilizamos cosas que nos han funcionado cuando estábamos creciendo en España y lo que estamos haciendo es eso, utilizar los recursos que tenemos de una web en España muy grande. Somos más o menos los líderes de nuestro sector en España y replicarlo fuera para que a nivel de costes se amortigüe. Hablamos antes que incluso a nivel de costes servís todo desde el almacén de León a toda Europa. Sí, sí, al final, claro, con 50 y pico mil referencias y algunas de ellas de muy poca rotación, hacer rentable, hacer logística desde una Alemania, pues no salen los números. Y luego porque, aunque es verdad que emprender desde León es complicado a nivel de estructura de costes y tú que eres gallego viviendo en Madrid, lo tienes que notar cuando te vayas a tomar una estrella Galicia a la tierriña, pues que los costes no son los mismos. Entonces sí que es verdad que hacer logística desde León es económico. No, no, aprovecháis, aprovecháis. Ahora, aprovecho, quiero, antes de meternos en, es que bueno, es que contigo podría tirarme todo el día porque tengo un montón de temas, pero quería hablar un poquito también. Hemos hablado de números generales de mi tienda de arte, no sé si nos puedes compartir algunos indicadores clave como conversión, valor medio de pedido, para hacernos una idea de cómo trabaja esto. Bueno, el ticket, por ejemplo, varía muchísimo, desde un 27 euros en Portugal a la media en España que está en 60 y en Europa ronda los 70 y pico, 80 euros, ¿vale? ¿Tasas de conversión? Pues depende de cómo le demos de a fuego en el tráfico de pago, ¿vale? Hasta ahora en España, que es el mercado un poquito más, bueno, un poquito no, que es el mercado más maduro que tenemos, tenemos una tasa en torno al 2% y fuera no, son tasas inferiores, pero es verdad que varía muchísimo y depende muchísimo del tráfico de pago que metamos y del momento que esté el país. Nos damos cuenta que Francia, que es el mercado después de España que más nos funciona, llevamos ya tres años y algo en Francia, los KPIs se parecen muchísimo a los de España. No así el ticket promedio y tiene que ver con el hecho de el punto en el que damos gastos de envío gratis y el coste por el que damos los gastos de envío, que hace que el ticket esté un poquito por encima del de España, ¿no? Pero luego los KPIs de tráfico son muy similares en los de España a los del resto de Europa. ¿Y cuál es, decías, tráfico de pago? ¿Cuáles son vuestros principales canales de captación? Hay una parte muy importante de tráfico directo porque hay muchísima fidelización. O sea, al final hay que entender que nosotros lo que vendemos es a gente que tiene un hobby, sobre todo mujeres, 90 y pico por ciento mujer, que tiene un hobby que repite y vuelve a hacer compras, ¿no? Entonces hay una parte importante de eso, de tráfico directo, de tráfico de redes sociales. Son muy importantes para nosotros las redes sociales, sobre todo a nivel de fidelización de ese cliente, de hacer mucho branding, de hacer mucho push de producto. Entonces, sí que directo y tráfico social es importante. Y luego a nivel de captación de nuevo cliente, pues, bueno, tráfico de búsqueda, de pago. AdWords, ¿no? En vuestro caso. Porque entiendo que la búsqueda clara de un hobby o de shopping. Sí, gente que está buscando, que tiene una necesidad en concreta y que tratamos de satisfacer esa necesidad. Y luego, bueno, sí que nos funciona también bastante bien el referral, el amigo-amigo, los cupones de descuento entre amigos. Y luego ese boca a boca que se genera y ese ruido. Yo no soy nada amigo de los influencers. Yo tengo una expresión que a la gente le hace mucha gracia. Que es que yo digo que las influencers son prostitutas y prostitutos digitales del siglo XXI. O sea, al final lo que no me acaba de convencer es que hoy ponen tu marca y mañana ponen la del otro. Entonces, al final, tu marca queda un poquito ahí como en un escaparate que es difícil, además, medir y retornar. Entonces, a mí me gustan mucho, ni siquiera los micro-influencers, los nano-influencers. Que es cuando Pepi, desde su casa, que tiene 400 seguidores en el canal de YouTube, hace un haul de compras. Que es cómo me ha llegado el pedido de mi tienda de arte. Y dedica 30 minutos a contarle a esas 300 personas que le siguen qué va a hacer con ese pedido, por qué compró esto, qué bien combina el rosa con el azul para hacer un álbum de bebé de no sé qué. Y es que tenemos más de 6.000 vídeos como esos. ¡Ostras! Que es de manera natural. O sea, ni siquiera el único premio que le damos a esas clientas es el me gusta, el comentarles en el vídeo, el agradecerles el vídeo. Pero es de manera natural. Entonces, ese ruido un poquito de redes sociales generado por esas nano-influencers, que es básicamente cada clienta desde su casa, nos ha funcionado muy bien y nos gusta mucho. O sea, hay un rollo de comunidad importante, ¿no? Sí que fomentas de alguna forma esa comunidad alrededor. Claro. Es que el tema está en que al final es un hobby que no hace todo el mundo. O sea, no compartes con la vecina del segundo que todo el mundo hace la misma técnica de manualidades, ¿no? Entonces, han encontrado un poco en las redes sociales ese canal o esa manera de poder compartir, bueno, su hobby. Y a nosotros nos ayuda mucho que además, bueno, pues si puede estar nuestra marca de por medio, pues mejor. Mejor que mejor, claro. Quería abrir, porque lo has dicho varias veces. No tengo muy claro cuándo vamos a publicar esto, si antes o después, pero para que la gente entienda lo que es el Black Friday desde dentro. ¿Cómo vivís un Black Friday en mi tienda de arte? Bueno, nosotros terminamos la campaña de rebajas. Bueno, nosotros es que hay que decir que, yo siempre lo digo, que competimos contra el consumo, ¿vale? Al final esto es un hobby, no es un producto de necesidad. Y si te gastas más, o sea, mi clienta, si se gasta más pasta en el Zara, no se lo está gastando conmigo. Entonces, era muy importante seguir los calendarios de rebajas y de consumo en general, ¿no? Entonces, nosotros, acabada la campaña de rebajas a primeros de agosto, la mente se va y el equipo se pasa a volcar en Black Friday. Pues hacemos desde regalo, upsell, producto con marca propia que le regalamos, hacemos una campaña a nivel de pricing muy potente. Y bueno, es una campaña que cuesta a nivel de margen, porque es verdad que hay que hacer muy bien los números y entender que hay veces que nos volvemos un poquito locos. Y yo creo que los merchants hemos recortado. Al final, el Black es menos Black de lo que le hacemos creer a nuestros clientes. Es decir, al final recortamos nuestro margen menos de lo que decimos que lo recortamos y los chollos no son tranchollos, porque los costes que tiene la campaña son altísimos. Al final, nosotros estamos, por ejemplo, dimensionando una operación de almacén y una operación de atención al cliente que está basada en que durante dos, tres semanas, porque al final el Black Friday se ha convertido en tres semanas de campaña, tenemos que conseguir sacar unos picos de producción que distan muchos de la media anual. Entonces, eso hace que el coste de la operación sea importante. Entonces, bueno, nosotros más o menos es el 11 y pico, 12% de la facturación anual se produce en la campaña de Black Friday. O sea que es importante. Black Friday, pre-Navidad, porque al final es una cosa... Vale, y logísticamente, ¿cómo os apañáis? Porque bueno, tenéis muchas cosas automatizadas, pero entiendo que hace falta más gente. ¿Con cuánto tiempo lo metéis? ¿Cómo lo formáis? Bueno, nosotros normalmente estamos trabajando 24 o 5, es decir, tenemos tres turnos, ¿vale? Un turno, dos turnos a full durante el día y un turno de noche en el que trabajan una, dos, tres personas, ¿vale? En Black Friday pasamos a tener, a trabajar 24 o 6 y a tener tres turnos a full. Es decir, se trabaja, se empaqueta, se hace pick, se hace put, se hace reposición en los tres turnos de mañana, día y noche durante toda la campaña. Y pasamos a trabajar seis sábados, los seis sábados que dura la campaña. ¿Y qué apoyos recibís del transporte, sobre todo, del operador logístico? ¿Se adaptan? ¿Están siendo capaces de ofreceros soluciones que os ayuden? A ver, al final el transportista, el courier, está sufriendo como sufrimos nosotros, tener que dimensionar toda su estructura, todas sus redes de arrastre, todas sus plataformas para este empacho que nos damos en noviembre, ¿no? Apoyo. Yo tengo una teoría, en Estados Unidos ya lleva mucho tiempo pasando, que hay dos precios y Amazon en su logística tiene dos precios, que es el precio de peak season y el precio del resto del año. Ya es bastante habitual que en Estados Unidos, cuando negocias con una empresa de transporte, esté de un precio para noviembre, diciembre, enero y otro precio para el resto del año. Yo creo que va a llegar un punto donde los transportistas van a penalizar los paquetes que les entregamos en noviembre. ¿Por qué? Pues porque en realidad tiene un coste superior, aunque haya más volumen. Esto es difícil a veces hacerse a la idea, pero a mí me cuesta más sacar un pedido en noviembre que en mayo. Por mucho que saco muchos más pedidos, exacto. Gente que no tiene el nivel de producción que tiene la gente que está habitualmente en el equipo. Es verdad que cuando tienes PDAs de almacén, que cuando tienes una gestión de operaciones bastante profunda y estudiada, donde los flujos están muy claros, donde hay una dirección de almacén que sabe cómo tiene que ir moviendo los recursos, donde se miden KPIs de almacén a nivel continuada, KPIs de persona, consigues mejorar muchísimo las producciones. Pero, aún así, es más caro. Es complicado. Entonces, apoyo que la empresa de transporte estaría encantado de que el empacho de Black Friday se lo diera en abril, mayo, junio. A lo largo del año, sí. Sí que me suena que algún año habéis tenido, pues eso que pasa el transportista todos los días, ¿no? Los fines de semana también, que salen camiones de arrastre desde... Sí, al final las empresas de transporte lo que hacen es lo mismo que hacemos nosotros. Tienen los recursos que tienen y si tú tienes, por ejemplo, no sé, en Benavente, que es la plataforma que está más cerca de León, una capacidad de tantos mil paquetes a la hora por las cintas, o trabajas y arrastras sábados y domingos, o no tienes la capacidad. Entonces, ellos están encantados de que al final les des volumen a lo largo de la semana, porque ellos hacen rutas y hacen producción durante toda la semana. Entonces, sí que en Black Friday se nos recoge sábados y domingos y están entregando, teórica, hipotéticamente, en lunes. Vale. Eso es bueno a lo hipotéticamente. Sí, en un estado ideal. Quería hablar también, y lo has dicho antes, tema muy interesante, León. ¿Cómo es emprender desde León en general? Emprender en e-commerce. Y cuéntanos un poquito el ecosistema, porque traeremos a más gente de León por aquí. Pero como tú eres el primer gran player de León que tenemos, me gustaría que nos contaras, porque hay proyectos muy interesantes. Pues la verdad es que no sé muy bien qué es lo que ha ocurrido o por qué ha ocurrido, pero bueno, en León somos de las pocas asociaciones que hay de comercio electrónico en España y más de tipo provincial. Y somos como 70 e-commerce en una provincia como León, facturando 40 y pico millones de euros en el canal online. O sea, que la verdad que algo está pasando, que no sé muy bien qué es lo que es, pero que es muy chulo. Tenemos la suerte de eso, de que nos hemos juntado ahí un grupete muy majo de gente, que bueno, compartimos muchas ideas de lo que... y nos apoyamos muchísimo. Y la verdad que está muy chulo. Hay proyectos... Cuéntanos nombres de proyectos que demoren. Que muy chulos, por ejemplo, bueno, pues está Food District, una empresa de venta de sneakers y zapatillas de ediciones limitadas, que bueno, pues está en facturaciones muy superiores a la mía y con dos tiendas físicas muy experienciales, una tienda en Madrid, Barcelona, proyectos, bueno, de marketing muy, muy, muy interesantes. Luego hay una empresa como Integra Media, con dos verticales, una de Sex Shop, que lleva muy poquito, pero que ya es capaz de vender 200 succionadores de clítoris en un día. Que están de moda, están de moda. Que están de moda. Se está poniendo las botas y me alegro mucho por mi amigo Héctor. Y que también viene del mundo antes de este tema del Sex Shop, estaba en el tema de los cartuchos y tóneres de impresoras. Y luego hay muchos otros proyectos, quizás no en estas cifras de a partir de los 5 o 6 millones de euros, pero sí que ahí por encima del millón de euros pues seremos 6 o 8 empresas en León con un número muy importante de empleados. Y luego pues como 12, 15 e-commerce que tienen empleados y que están dando, no son negocios de autoempleo, o sea que están dando de comer a gente a base de vender por internet. Luego, emprender en León pues es complicado, la verdad. Tiene cosas muy positivas, como lo que hablábamos antes, a nivel de estructura de costes, pues es muy interesante. Pero es bastante complicado a nivel de atracción de talento. Por contra, es muy fácil a nivel de retención de talento porque si tú en León, con un coste de vida bajo y con una ciudad muy chula para vivir y donde al final la gente tarda 5 o 10 minutos en llegar desde su casa al trabajo, en coche o caminando, se puede ofrecer a la gente yo creo que un estilo de vida bastante chulo. Por tanto, la retención del talento es fácil, pero cuesta atraer talento. O sea, sí que cuesta que la gente llegue y en ese sentido sí que hemos llegado un poco a la conclusión entre estos e-commerce que te he comentado antes, que lo ideal es traer gente que es de León y que quiera volver, pero es difícil enganchar a gente que sea fuera de León a que se venga a León y se quede a vivir. ¿Habéis notado que al ser varios en la asociación y ser todos del mundo e-commerce y quieras que no, hacer una bola un poco más grande, ¿eso ayude a toda esta parte? Eso ha ayudado a que haya glu-glu, o sea, que haya burbujeo, que se sepa que el e-commerce existe, que en León se están haciendo cosas, pero yo no sé si a nivel de talento ayuda tanto. No, yo diría que creo que a nivel de talento... Complicado. Sí. Todavía hay mucho que hacer para que en provincias pueda ser más fácil, ¿no? Sí, al final supongo lo que busca son modelos de, bueno, pues vamos a ayudar a que la gente que sale de la uni crezca con nosotros, entre en un ecosistema bastante chulo de trabajo y que se quiera quedar y que quiera crecer con nosotros. Quería hacerte ya últimas preguntas. Una, empresas familiares, ya nos has contado un poquito de retos, pero ¿qué diferencia, no? ¿Qué notas a la hora de crecer y escalar? ¿Ya sois una empresón? ¿Qué retos plantea el que ser una empresa familiar versus una empresa creada con capital privado o montada de forma más independiente? Bueno, yo creo que, y haciendo un gran ejercicio de autocrítica, un poco de cómo hacemos las cosas, es que nuestro gran reto es dejar de tomar decisiones en la mesa de comedor de domingo y dejar que la empresa se haya apoderado de la familia para hacer un poco una profesionalización de un consejo de dirección donde las decisiones se tomen un poquito más profesionalizadas. Entonces, estamos un poco en ese proceso, contratando perfiles que quizás no vienen del mundo del e-commerce, pero que sí vienen de la dirección, de la gestión de las finanzas, de la gestión de las operaciones, de los recursos humanos, del almacén. Gente que viene, eso, de haber estado en empresas un poquito más grandes y que se quieran subir un poco a este carro del comercio electrónico, que creo que nosotros les podemos enseñar, pero que tienen mucho por aportarnos en cómo profesionalizar esa gestión de familia. Entonces, yo ahí, pues eso, sí soy un poco crítico en que se toman mucho las decisiones de domingo. Y eso es muy positivo cuando tienes que ser conservador, escalar poquito a poco, sin arriesgar demasiado, cuando tienes que, bueno, que echar muchas horas y currar un montón y arrimar el hombro y en ese sentido la familia ha arrimado el hombro a tope, mis padres, mi hermana. Pero ahora estamos como en esa fase de hay que dar la vuelta y esta pelea del e-commerce es bastante jodida y hace falta, bueno, pues al final te estás peleando con estos señores de la A, la Z y con todas estas grandes players en Estados Unidos con un Michaels, que es una de las 25 empresas más grandes de Estados Unidos y es un retailer solo de manualidades. Digo, para que dimensionemos que mañana esta gente viene y en un suspiro, ni siquiera en un tosido te ha tumbado, ¿no? Entonces, en esa pelea tan global hace falta, pues eso, dar un paso de profesionalización y dejar de un poco de pensar tanto como empresa familiar y hacerlo más como una pyme, yo creo que ya somos. Bueno, pyme, pero tirando a grande, ¿no? Que ya vais cogiendo color de tanto número de empleados... Solo somos gran empresa para Hacienda, que cuando pasas de 6 millones te meten en todo este sarao del sí y de toda la parte de inspección, información automática y todas estas cosas bastante complejas. A esta gente de Hacienda les cuesta un poco entender de qué va esto del e-commerce. Sí, sí, seguro. Pero para eso sí que somos gran empresa. Bueno, hay que coger lo positivo, ¿no? Bueno, no voy a hacer amigos en el podcast, no vaya a ser, no vaya a ser. Para terminar, mi tienda de arte, planes para 2020 y también, ¿cómo lo ves a medio plazo? ¿A dónde te gustaría que llegarais? Bueno, el plan de 2020, bueno, aparte de 2019 ha sido la profesionalización y yo creo que 2020 nos quedan muchas cosas por hacer para empezar a estructurar a nivel operacional, a nivel de equipo y a nivel de cómo hacemos las cosas, más como una gran empresa. Esa es la principal obsesión, ¿vale? O sea, hay que crear un organigrama, está muy chulo y muy guay este modelo así tan horizontal donde todos trabajamos en la misma sala y todos entre todos y todos muy modelo megacomunista y ahí hace falta una estructura, pues eso, más de organigrama y demás. Entonces, 2020 va a seguir siendo un año de profesionalizar el equipo y de tratar de hacer las cosas mejor, ¿vale? Para ser más eficientes y tenemos mucha, hay una inversión muy importante en seguir creciendo en catálogo para que te hagas una idea este año en lo que va de año, digamos, casi 12.000 nuevas referencias. Entonces, queremos crecer tanto a nivel de volumen de negocio como a nivel de catálogo, ¿vale? Consolidar las verticales que tenemos, es decir, este año hemos sacado Italia, hemos sacado Alemania, hemos sacado Holanda y Polonia para la segunda parte. Entonces, hace falta dotar de recursos y consolidar esos proyectos y vamos a empezar a hacer algún beta fuera de la Unión Europea. A probar quizás alguna América Latina o alguna cosita puntual para ver cómo, si somos capaces o no de dominar las aduanas o las aduanas nos dominan a nosotros y tratar de, bueno, de hacer un poco ese camino de internacionalización. Nada, pues tendremos que hablar dentro de un añito o algo así a que nos cuentes esa experiencia porque puede ser la leche, desde luego. Nada, yo ya os conocía y aún así cada vez que te escucho, tío, me maravillo más de cómo habéis conseguido… Somos clientes de Brainsing, se puede decir también. Sí, sí, sí. Y muy buenos. Hace muchos años, además. Muy buenos de lo mejorcito que tenemos. Hace muchos años que estamos con vosotros y estamos muy contentos. Que da gusto trabajar con vosotros. Por eso, que mola mucho estas experiencias de, oye, cómo desde una tienda del centro de León se puede conquistar Europa online con ganas y perseverancia. Con mucho trabajo, sobre todo, con mucho trabajo. Sí, porque, Víctor, yo cada vez que te veo, te veo como a curro. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros. Muchas gracias, Corti, por invitarme y a seguir con este proyectazo de podcast que me encanta. Muchas gracias. Un abrazo. Nada en este mundo se puede equiparar a la buena de la persistencia. El talento no lo consigue. Nada es más común que los hombres con talento totalmente fracasados. El genio tampoco lo hará. De hecho, el genio no reconocido es prácticamente un cliché. La educación tampoco lo conseguirá, porque el mundo está lleno de tontos educados. Únicamente la persistencia y la determinación son realmente poderosas. Así hablaba Michael Keaton en el papel de Ray Crook en The Founder, la historia de cómo McDonald's pasó de ser un puesto de hamburguesas a una gran empresa multinacional con un gran impacto en nuestra sociedad. Y no puedo estar más de acuerdo en que la persistencia y la determinación son palancas para conseguir grandes retos. Aunque bueno, yo opino que sobre esto siempre hay que ponerle nuestra propia capa de valores, que son los que darán nuestra propia esencia. Muchísimas gracias a Víctor por compartir esta preciosa historia de evolución de un pequeño negocio local a convertirse en una empresa que lidera su vertical en la venta por Internet. Además, tenía muchas ganas de contar una historia que conozco tan de cerca desde hace tanto tiempo y liderado por una persona a la que tengo tanto cariño como es el caso de Víctor. También muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en nuestra página web en punto digital en punto digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio con tus redes sociales o se lo envías a un amigo. Me despido deseándote como siempre la mejor de las semanas y termino con una brutal frase de Cissing Liu, el autor del problema de los tres cuerpos, que dice así. Cada época pone grilletes invisibles sobre aquellos que la han vivido y yo solo puedo bailar encadenado a mis propios grilletes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.